Hola, 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 buenos días, ¿cómo están? Yo feliz de estar nuevamente con ustedes en un programa más de tutoría y orientación educativa. Así es, Katy, bienvenidos, bienvenidas todas y todos los estudiantes del tercero y cuarto año de secundaria de todo el Perú. ¡Qué alegría reencontrarnos una vez más! Espero que hayan tenido una semana bonita en compañía de sus familiares y para seguir aprendiendo les enviamos estos saluditos para que se motiven y se llenen de energía positiva. ¡Vamos con los saludos! Hola, soy Espinosa Evangelista Paolo Brando de tercero y secundaria de la Institución Educativa número 32059 Chayana, Huánuco. Me siento contento y feliz porque estoy acompañado de mis padres y familiares en este tiempo de COVID, con la esperanza que esto acabará pronto y pueda volver al colegio con mis compañeros y maestros. ¡Gracias! Hola, mi nombre es Erick David de la Cruz Paico. Soy estudiante del cuarto grado del nivel secundario de la Institución Educativa número 1094-3 de Humedades Bajos del Distrito de Salas. Quisiera contarles que no imaginé que este año escolar fuese de esta manera, alejado de mis amigos, de mis maestros y de compartir grandes momentos con ellos. Extraño tantas cosas del colegio, pero a pesar de ello, he visto el lado bueno de estas cosas. He aprendido más en el aspecto tecnológico, he usado más el WhatsApp y otras herramientas digitales, como en ningún otro año. Esta pandemia no ha podido vencer mis ganas de seguir aprendiendo y de compartir este año de manera virtual con mis amigos y maestros. Agradezco a mi directora, profesora Rosario Mosañón, y a mis maestros por su comprensión, por ayuda y por darme las palabras de aliento cuando más lo he necesitado. Les mando mis mejores deseos y que el Divino Hacendor bendiga sus hogares y les invito a seguir respetando las medidas de prevención para evitar contagiarnos del COVID-19. Un abrazo a la instancia y muchas gracias por escucharme. Hola, mi nombre es Ángela Mireia Alamerea, del tercero de secundaria, de la institución educativa 10.110 Sara Antonieta Bullón, La Madrid, Departamento de Lambayeque, Tierra del Quincón, Capital Chiclayo. En esta situación que estamos pasando, nos ha hecho cambiar nuestra rutina de vida diaria. Personalmente me siento tranquila con mi familia. En esa nueva etapa de estudios que estamos desarrollando por la plataforma Aprende en Casa, con la ayuda de mis profesores. Claro que no es igual como las clases presenciales, pero todo es por nuestro bien. Quedarnos en casa y respetar las medidas de prevención sanitaria nos ayudará a evitar la propagación del COVID. Hay que seguir adelante con responsabilidad y compromiso en los estudios. Todo saldrá bien. Tan solo tener fe. Muchas gracias. Ahora sí, Luis, ha llegado el momento de hacer la pregunta del millón. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Hoy tendremos un programa en el que aprenderemos sobre la importancia de tomar decisiones responsables frente a situaciones de riesgo en nuestra vida. O sea que vamos a hablar sobre la toma de decisiones en nuestro día a día. ¡Claro que sí! Debemos tomar muy en cuenta que en nuestro día a día tomamos decisiones frente a las diversas situaciones de riesgo que debemos afrontar, las cuales nos ayudan a mantenernos sanos, evitando que nos veamos afectados en el aspecto físico o emocional. Por eso el programa de hoy se llama Tomando decisiones responsables para el cuidado de nuestra vida. Para quienes recién nos sintonizan, les recordamos que este es el espacio de tutoría para las y los estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. Ahora sí, Katy, cuéntame quién es nuestro invitado especial. El invitado de hoy es Héctor. Él vive en Arequipa con sus padres, hermanos y dos de sus abuelos, los padres de su mamá. Hola, chicas y chicas. Mi nombre es Héctor. Vivo en Arequipa. Actualmente curso el cuarto año de secundaria. En esta oportunidad me puse en contacto con todos ustedes para contarles mi historia. Espero me presten mucha atención para que luego puedan reflexionar sobre ella. Cuando empezó la emergencia sanitaria, todos los integrantes de mi familia nos organizamos para establecer algunos roles y responsabilidades a fin de distribuir las tareas de forma equitativa entre todos los miembros y podemos mantener la misma dinámica familiar. A mí me asignaron la limpieza de la entrada de nuestra casa con lejía y colocaron una bandeja para desinfectar los zapatos cuando regresaba de la calle. Mamá está embarazada, mis hermanos son pequeños aún y mis abuelos son vulnerables, por lo que asumí con mucha responsabilidad esa tarea. Al principio todo iba bien, pero después de dos meses haciendo lo mismo todos los días, empecé a aburrirme de la rutina. Y algunos días no limpiaba la entrada. ¿Qué tanto puede ensuciarse de un día para otro? Pensé. Un día vi a mis amigos conversando en la calle, sin respetar la distancia. Además, uno no tenía mascarilla y los otros tenían puesto el tapabocas debajo de la nariz. Salí y me puse a conversar con ellos. Me puse guantes, me coloqué mascarilla y unos lentes. Entonces, cuando estaba de lo más cómodo, escuché a mi mamá por la ventana. ¡Héctor! ¡Pasa inmediatamente! Me dijo. No dudé ni un segundo. Me despedí de mis amigos y pasé rápidamente a mi casa, que no tuve tiempo de desinfectarme los pies ni las manos. Una vez ahí, mamá me dijo el sermón de mi vida. Créanme, le entendí todo, por más que ella tenía puesto el tapabocas. Me dijo que era un inconsciente e irresponsable por salir a conversar con mis amigos, aún sabiendo que no estaba teniendo los cuidados necesarios. ¿No pensaba en que podía llevar el virus a casa? ¿De qué serviría tantos cuidados todos como familia si yo estaba tomando una decisión tan irresponsable? Luego me mandó a bañar y cambiarme de ropa para esperar a papá. Mientras me aseaba, pensé en lo que mamá me había dicho y reflexioné sobre esa decisión de salir con mis amigos y en las consecuencias que puede traer a mi familia. Todo lo que puede ocasionar por no ser responsable con mis decisiones. Mamá, mis hermanos, papá y mis abuelos. ¿Cómo no pensé en ellos? Me sentí mal y le pedí disculpas a mamá y le prometí ser más responsable. A partir de ese momento puse más empeño en la importante tarea que me habían asignado y valoré mejor las decisiones a tomar en mi día a día, para mí y mi familia. Respecto a mis amigos y amigas, los llamo frecuentemente y les pregunto cómo están. Les recuerdo que se cuiden y que sigan las recomendaciones sanitarias. Ahora ya no los veo salir tan frecuente a la calle. Y cuando lo hacen, tienen bien puestos sus guantes, mascarillas y hasta protector facial. Me alegro mucho por ellas y ellos. Héctor, un abrazo para ti. Una historia súper valiosa la que nos has contado hoy. Entonces, vamos a comenzar con las preguntas, así que pónganse cómodos, alisten sus lapiceros y hojas porque arrancamos con las preguntas. Primera pregunta. ¿Te ha pasado alguna situación similar a la de Héctor? Segunda pregunta. ¿Qué consecuencias pudo traer las decisiones de Héctor? Tercera pregunta. ¿Crees que luego de la conversación con su mamá, Héctor tomó una decisión razonada? ¿Por qué? Cuarta pregunta. ¿Qué podemos hacer para tomar mejores decisiones frente a situaciones de riesgo? Luis, desde Cabina nos acaban de enviar algunas respuestas de los estudiantes. Vamos a leerlas. Arely, de Cajamarca, nos dice que le ha pasado una situación similar a la de Héctor. En su familia también se han repartido las tareas y tienen muy en cuenta los cuidados sanitarios que deben mantener dentro y fuera de casa a manera de prevención. Pero que inicialmente le costó un poco adaptarse a esta nueva realidad. Sobre todo el tener que utilizar la mascarilla fuera de casa y el no poder reunirse con sus amigos y amigas. Pero que al igual que Héctor, entiende que es una decisión muy responsable el usar la mascarilla y no participar ni promover reuniones con amigos o familiares. ¿Qué consecuencias pudieron traer las decisiones de Héctor? Macarena, de Junín, nos comenta que inicialmente Héctor ha tomado dos decisiones muy responsables. El no cumplir con la limpieza y desinfección de la entrada de su casa y el de decidir salir a juntarse con sus amigos. Por lo que esas decisiones pudieron ser un punto de contagio para él y para toda su familia. Un riesgo innecesario que, tratándose de su salud y el de su familia, no vale la pena correr. Cristina, de Piura, nos dice que Héctor reflexionó luego de que habló con su mamá. Valoró la responsabilidad que le habían asignado para su seguridad y la seguridad de su familia. Además, se dio cuenta de las consecuencias que pueden traer las decisiones irresponsables, las cuales no solo nos afectan, sino que afectan a las personas en nuestro entorno y eso no es justo. Carolina, de Lima, nos dice que para tomar mejores decisiones es importante tomarse un tiempo para analizar nuestras acciones y sobre todo las consecuencias que éstas puedan desencadenar. Además, podemos identificar las diferentes posibilidades que existen. Luego de este análisis se puede elegir la mejor opción. Excelentes respuestas. Creo que le serán de mucha ayuda a Héctor. Así es, Luis. Estuvieron geniales. Para pasar al siguiente bloque, les recordamos que deben ir colocando todos sus trabajos en su portafolio e ir acumulando evidencias del desarrollo de sus aprendizajes. Claro, Katy, porque la educación no para y todos debemos involucrarnos. Y si recién te conectas al programa, recuerda que este espacio de tutoría va dirigido para todas y todos los estudiantes de tercero y cuarto año de secundaria. Muy bien. Las respuestas de nuestros estudiantes han sido geniales, sobre todo porque demuestran que ya están poniendo en práctica lo que hemos venido hablando en los programas anteriores. La responsabilidad, la empatía, el pensamiento crítico y la organización de sus actividades, entre otros. Sí, Luis. Y la historia de Héctor y las respuestas de nuestros participantes nos ayudan mucho a abordar el tema de hoy. La importancia de tomar decisiones responsables para nuestro bienestar. Buenazo, Katy. Iniciaremos con su definición. La toma de decisiones responsables es la habilidad que poseemos de elegir nuestros actos de manera libre y autónoma, buscando principalmente nuestro bienestar y considerando los efectos que éstas pueden producir o afectar a las personas de nuestro entorno o con quienes interactuamos. Una persona que toma decisiones de forma responsable acepta las consecuencias de sus actos o decisiones. Katy, ¿y qué le dirías a las chicas y chicos que nos escuchan sobre tomar decisiones responsables, en especial para su autocuidado frente a una situación de riesgo? ¿Es realmente importante tomar decisiones responsablemente? Empezaré mencionándoles por qué son importantes. A ver, las decisiones responsables nos ayudan a conseguir objetivos en todas las esferas de nuestra vida personal, familiar, amigos, laboral y otras. Por ejemplo, si quieres mantener tu salud y la de tu familia, tomarás la decisión de respetar las medidas sanitarias y desarrollar estrategias en casa para cuidar de todos. Nos ayudan también a poner en práctica nuestros valores. Por ejemplo, si nuestros amigos nos proponen reunirnos para pasarla bien durante el estado de emergencia, sin que nadie se entere, debemos analizar primero si esta decisión va en contra de nuestros principios y valores. Una decisión responsable sería rechazar esa propuesta. Nos ayudan a ser personas más responsables, confiables y referentes para los demás, porque con este tipo de decisiones, nuestra familia, amigos y demás personas con las que interactuamos, se darán cuenta que pueden confiar y contar con nosotros. Y esforzarnos por hacer lo correcto, el tomar decisiones responsables, nos produce un equilibrio integral, lo cual nos hace sentir bien siempre, ya que las consecuencias, productos de estas decisiones serán positivas para nuestro bienestar físico, psicológico y social y de las personas a nuestro entorno. ¡Qué interesante, Katy! Pero me he quedado con una duda. ¿Qué decisiones debemos tomar para nuestro autocuidado? En especial ahora que tenemos esta emergencia sanitaria. ¡Súper fácil, Luis! Pues recuerda que el autocuidado tiene que ver con las decisiones que tomamos en beneficio de nuestra propia salud. Podemos vincular estas decisiones con aquellas que nos ayuden a prevenir cualquier situación de riesgo y permitan desarrollar un estilo de vida saludable. ¡Tienes razón! Cuidar de nuestra salud y nuestro bienestar depende de lo que decidamos ahora. Sí, por ello les mencionaremos a nuestros amigos y amigas de tercero y cuarto año de secundaria algunas recomendaciones que le pueden ayudar a tomar decisiones para la prevención de riesgos y practicar un estilo de vida saludable. ¿Me ayudas, Luis? ¡Claro que sí! Primera recomendación. Enfócate en pensamientos positivos, motívate y regula tus emociones. Sentirse bien emocionalmente es muy importante para tu salud integral. A veces puede suceder que a tu mente lleguen ideas pesimistas, negativas que afectan tu estado de ánimo. Lo importante es que estés consciente de ellas para autorregularlas y darte mensajes positivos, de tranquilidad, que te calmen. Estos mensajes te ayudarán a lograr tu equilibrio emocional necesario para sentirte bien y promover la salud mental que todas y todos necesitamos. Segunda recomendación. Consume alimentos sanos, como frutas y verduras. Tener una buena nutrición te permitirá reforzar tu sistema inmunológico y fortalecer tu organismo de forma integral. Tercera recomendación. Realiza actividades físicas o practica algún deporte. Para ello, puedes establecer una pequeña rutina utilizando elementos caseros que te ayuden a ejercitarte. Esto activará todo tu cuerpo y mente. Además, promoverá que se oxigene tu cuerpo y te hará sentir más ágil para realizar cualquier tarea. Cuarta recomendación. Duerme bien. Necesitas al menos 8 horas de descanso continuo. Evita quedarte viendo televisión, escuchando música, jugando en línea o usando el celular hasta tarde. Esto afectará tu sueño y al día siguiente no tendrás las mismas energías para iniciar con tus actividades programadas, ya sea para seguir estudiando o realizando otras cosas. Quinta recomendación. Disfruta de tu compañía. Destina un tiempo para ti y utilízalo para descansar o realizar alguna actividad que sea de tu agrado. Escuchar música, leer, ver una película, conversar con tus amigos y amigas. En fin, realizar actividades que te agraden o que te hagan feliz. Sexta recomendación. Evita situaciones de riesgos. No te expongas ni expongas a los demás. Si sientes que la actividad o acción que vas a realizar va en contra de tus valores y principios, tómate unos segundos para reflexionar y tomar decisiones responsables. ¡Qué información tan valiosa! Ahora vamos a pasar al siguiente bloque, donde pondremos en práctica lo que hemos aprendido. Luis, ahora nos toca pensar en cómo podemos practicar estabilidad. Ajá, ¿y cómo haremos eso? Primero les voy a pedir a todas las chicas y chicos que nos escuchan, tener su lapicero y hoja a la mano para que puedan apuntar. Listo, Katy. Yo creo que todos nuestros estudiantes ya están listos y listas. Perfecto. Empecemos entonces. Como primera actividad, deberán realizar un cuadro de doble columna. En la primera columna deberán colocar las interrogantes y en la segunda columna las respuestas a cada interrogante. Ahora, veamos qué colocamos en cada línea. Primer recuadro de la primera línea. Escribimos. ¿Qué necesito decidir? ¿Solucionar u obtener? Para responder, tendrán que pensar o identificar una situación aún no resuelta o que está pendiente de resolver. Segundo recuadro. Deberán escribir por qué. Para responderla, tendrán que pensar por qué es necesario responder o solucionar la pregunta 1. Tercer recuadro. Nos toca reflexionar sobre el cómo, colocar las alternativas para solucionarlo u obtenerlo. Cuarto recuadro. Escribimos cuáles son o serían las consecuencias. Aquí analizaremos los pros y contras de la decisión. Quinto recuadro. Responderemos al cuándo. Aquí debemos determinar el momento ideal para resolverlo o tomar la decisión. Como segunda actividad, deberán entrevistar a tres personas de su entorno y preguntarles qué decisiones responsables han tomado para el cuidado de su salud durante la emergencia nacional. Cuando hayan terminado, guarden sus trabajos en el portafolio. Si desean y tienen la posibilidad, no olviden que pueden compartir sus productos con nosotros y sus amigos usando el hashtag Aprendo en Casa. Es momento de Inspírate. El día de hoy nos acompaña Marta. Ella es una docente, tutora de una institución educativa pública en Cajamarca que nos tiene un importante mensaje. Muy buenos días, Luis y Katy. Un abrazo para ustedes dos y para todos nuestros queridos estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. El día de hoy quería compartir con ustedes unas reflexiones sobre la importancia de tomar decisiones responsables para prevenir situaciones de riesgo vinculadas al cuidado de nuestra salud. Como sabemos, las y los adolescentes cada vez van teniendo o construyendo su autonomía. Esto les permite tener la libertad para tomar sus propias decisiones, lo cual está muy bien. Pero esa autonomía para tomar decisiones involucra una gran responsabilidad. Tomar una buena decisión involucra obtener un equilibrio integral de nuestra persona. Comprende por ello vivir un presente feliz y un futuro prometedor, lleno de metas y sueños cumplidos. Por ello, tomar decisiones responsables frente a situaciones de riesgo involucra poner en práctica conductas de autocuidado fundamentales a fin de evitar cualquier situación de riesgo innecesario que afecte nuestra salud, integridad y bienestar, así como el de las personas que nos rodean o con las que interactuamos en el día a día. Recuerda que al tomar decisiones responsables de prevención frente a situaciones de riesgo, no solo estás cuidando de ti, sino también de las personas que amas. No bajemos los brazos, que esta lucha es de largo aliento. Debemos continuar cuidándonos, usar la mascarilla, el protector facial y lavarnos las manos o usar alcohol en gel para desinfectarnos las manos eventualmente, así como respetar el distanciamiento social al salir a la calle. Es una decisión muy responsable que evita exponernos a una situación de riesgo y permite proteger a nuestros seres más queridos. Sé que el país puede contar con ustedes chicos y chicas de tercero y cuarto de secundaria. Sigamos adelante. ¡Qué buena reflexión, maestra! La felicito por su importante mensaje. Estamos seguros que tus palabras han inspirado a nuestros oyentes, al igual que a nosotros. Cati, ya nos encontramos en el bloque final de nuestro programa. ¡Qué pena, Luis! Es hora de despedirnos, pero antes de decir adiós, vamos con el resumen del programa. Vamos con el repasito. Primero, la toma de decisiones responsables es la habilidad de elegir libremente y de manera autónoma, pero buscando principalmente tu bienestar y el de los demás. Segundo, prevención de situaciones de riesgo o autocuidado está relacionado con las decisiones que tomamos para cuidar nuestra salud, nuestra vida, nuestro bienestar. Por tanto, el autocuidado tiene que ver con las actitudes para conservar la salud y prevenir enfermedades a fin de mantener la calidad de vida. ¡Qué lindo, Cati! Y recordémosles a nuestros chicos y chicas que pueden volver a escuchar todos nuestros programas a través del canal de YouTube de Perú Educa, en la página de Facebook de Radio Nacional y en el canal de Spotify del Ministerio de Educación. Y no olviden tampoco que para estudiar en casa deberán organizar sus tiempos y recursos. Pueden conectarse virtualmente con un profesor o amigo para que los ayuden con sus aprendizajes. ¡Chau! ¡Chau! ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú, el Perú primero.